Y no me vuelvo a entrar, no puedo, solo me costará donde te quiero. Ven y no me vuelvo a entrar, donde te vayas, donde te quiero, en la puerta. Y no me preocupes, no me busco, que ganas con ella, de verdad. Por eso me tuve que hacer. Me liberé, me liberé, yo quiero que hasta el cielo, me liberé. Me liberé, me liberé, yo quiero que hasta el cielo, me liberé. Yo no quiero más comunicaciones, por eso me diré Bueno, tengo la atención que me asusta con patines Me gusta el botín en tu bebé, no sé Yo no quiero más comunicaciones, por eso me diré Pero esta me quería todo para ella Para ella nada más, y así no puede ser Yo no quiero más comunicaciones, por eso me diré Recuerdo mi madre cuando le decía Mi hija, ella es un muchacho bueno Yo no quiero más comunicaciones, por eso me diré Yo no quiero más comunicarnos, por eso me diré ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!